Desde que te vi, supe que eras para mí Cuando menos lo esperaba, apareciste de la nada De esos ojos que me camelan Y esa boquita que a mí me enreda Me escaparía otro planeta de tu mano Solo para decirte lo que te amo Me escaparía otro planeta de tu mano Solo para decirte lo que te amo La vista más bonita me la han dado Tu sonrisa y tus ojos Tus tequieros, tus abrazos, tus enojos Tus caricias en mis momentos más flojos Tus besos fueron la ganzúa de mi cerrojo Llegaste pa' poner mi mundo del revés Una sola mirada me quita todo el estrés Eres lo más bonito a primero de cada mes Me subo para la luna y te la dejo en los pies Toda la conexión que sentimos tú y yo La siento en cada rincón de mi corazón Desde que te vi supe que eras para mí Cuando menos lo esperaba, apareciste de la nada De esos ojos que me camelan Y esa boquita que a mí me enreda Me escaparía otro planeta de tu mano Solo para decirte lo que te amo Eres mi inspiración a cada momento El espejo que refleja cada uno mis sentimientos Eres arte, pasión y estás llena de talento Olvidemos el reloj y paremos nuestro tiempo Ahora solo quiero tocarte, besarte Cada vez que te alejas me partes Eres un museo lleno de arte Al verte sonreír Me di cuenta que sería más feliz A tu lado Tu sonrisa, una aurora boreal Tus te quiero me hacen sentir algo especial Eres la luz que ilumina mi camino al andar Eres ese deseo que pensé que no iba a llegar Desde que te vi supe que eras para mí Cuando menos lo esperaba, apareciste de la nada De esos ojos que me camelan Y esa boquita que a mí me enreda Me escaparía otro planeta de tu mano Solo para decirte lo que te amo